Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Carlos Molina Alcerdo, pues ya me mamé de estas payasadas, de todo esto que Martín y Santiago me han tenido durante 25 años. De todas maneras, yo les agradezco porque me hicieron conocer de todo un público, todos mis televidentes, toda la gente. Y les pido el favor de que me difundan este video para que con eso ya la gente sabe que ya no estoy con ustedes. Y decirles gracias y a doña Anciana lamentarle, pues lamentarme mucho porque realmente ahí ya tienen su campo abierto y poder que siga disfrutando. Ahí la cogerán también un poquito de estrade, pero bueno, ya cada cual busca lo que mejor se merece. Chao, chao. Igual soy Higüepuelca, nos veremos en otra próxima oportunidad. Entonces, estamos así. Chao.